El Comité de Crisis se reunió en General Pinedo con autoridades nacionales hace muy pocos días para tratar el tema de la plaga de langostas en la provincia de Chaco. El Chaco y provincia vecina, por cierto. Aquí en Terra Chaco. Lamentablemente hemos vuelto a tener que conformar un comité de crisis. Este año ha sido una situación muy rara, porque durante el verano, que es la época normal de aparición de langosta, no ha habido mayor movimiento, pero sí nos ha sorprendido la entrada de una manga langosta desde el Paraguay en una época fuera de contexto, porque ha sido en el mes fines de junio, que ha ingresado ya en el límite entre Santiago del Estero y Chaco. Y bueno, y ha movilizado a todas las instituciones que deberían actuar en este tema. Y considero yo que bastante rápido se ha actuado, a vida cuenta de la experiencia que habíamos tenido años anteriores, el verano anterior, en la zona entre Chaco y Catamarca, perdón, entre Santiago del Estero y Catamarca. Y se avanzó con un protocolo similar y eso hace de que hoy, a pocos días de que haya entrado la plaga en Chaco, que tenía menos experiencia, ya se han hecho aplicaciones y estamos justamente evaluando en esta reunión de hoy el estado de situación y cuáles serían los pasos a seguir de aquí en adelante. El Comité de Crisis, creado a raíz del avance de las langostas en varias provincias del norte argentino, se reunió en General Pinedo, Chaco. Ahora cuenta con el marco legal apropiado para avanzar con todas las acciones que recomiendan los protocolos. Hacía falta una resolución a nivel nacional que explicite, porque esto ya es plaga nacional, pero necesitábamos un instrumento legal que salió justamente ayer, que creo que es la resolución 438 del Senasa, donde declara la emergencia por langosta. Entonces, esto nos permite, es un marco legal que nos permite avanzar en el control de la plaga y haciendo uso de aeroaplicadores, aplicadores terrestres, insecticidas y justamente de eso se charló un poco en gran parte de la reunión hoy, porque si el productor, los municipios, los consorcios, el INTA, no trabajamos juntos, no vamos a tener éxito en el control de esta plaga. Para lograr resultados positivos en la lucha contra las langostas, la gente de Senasa entiende que hay que articular acciones entre todas las entidades e instituciones del sector, aquí en Terrachaco. Es una plaga histórica, bíblica, que tiene un comportamiento muy particular, esta explosión demográfica que hubo no se daba a los 50 años atrás, se ha dado en distintas partes del mundo que tiene la misma plaga, y la verdad que estamos pidiendo, y por eso estamos acá reunidos con un comité de crisis regional, debido justamente al movimiento de la plaga, que se está movilizando por las provincias en la zona limítrofe de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Hoy lo que estuvimos trabajando justamente en toda la logística, en la necesidad de un trabajo en forma coordinada y articulada, es un problema que nos afecta a todos, donde estamos involucrados, el gobierno nacional, desde el Ministerio de Agroindustria, el Senasa como organismo sanitario responsable, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, y por supuesto con el apoyo y el involucramiento del sector productivo. Nacidas en Paraguay ya pasaron por varias provincias argentinas. Las langostas son combatidas por aeroaplicadores que reciben las coordenadas exactas de cada asentamiento detectado. Estimamos que esto se trata de nacimientos de una población en Paraguay, y que activada por temperaturas, activada por humedad ambiental, y activada sobre todo por el viento norte, hizo que se produjera una explosión poblacional, y bueno, en virtud de esos elementos climatológicos, fueron dispersándose y migrando hacia la provincia de Formosa como primera medida, y después pasaron por la provincia del Chaco, que es el lugar donde mayor concentración tenemos en este momento, y donde está haciendo el impacto. De todas maneras, la provincia del Chaco con todos los organismos nacionales, y junto a las provincias estamos trabajando para disminuir la población a través de las aplicaciones y pulverizaciones terrestres y aéreas. En estos días, con el tema langosta, estamos operando varios de los aeroaplicadores del Chaco, donde tenemos productos asignados por Senasa, y algo del ministerio, de la provincia, y bueno, estamos haciendo los tratamientos de los focos, que la gente que anda por tierra anda a veces hasta las 11, las 12 de la noche, pasa las coordenadas de donde se asentó la langosta, y entonces a la mañana temprano se hace el tratamiento, se lo va achicando bastante, y hay que hacerlo hasta las 9 de la mañana, porque si no ya huelan las langostas, ¿no es cierto? Gracias por acompañarnos, el placer de siempre de estar con ustedes compartiendo la producción del Chaco. En YouTube, búsquenos por Terrachaco, y allí podrá revivir y encontrarse con todos los materiales que producimos desde este lugar. Hasta pronto.